El poeta cubano Roberto Fernández Retamar escribe en el poema que voy a leer una evocación del término de una amistad, de una amistad consumada en el tiempo, plenamente vivida, del momento triste, profundo y grandioso en que un amigo se despide de otro. En que un amigo ve como el otro se marcha, como la amistad, como todas las cosas humanas acaban. El poema se llama El privilegio de mirar morir. La amistad era pues esto, los sellos intercambiados, las bolas de vidrio pertenecientes a los dos, las peleas que uno podía pelear por el otro, el descubrimiento luego de un libro solo para recitarlo a quien había dado con un cuarteto o una religión asiática, y las caminatas por el barrio de noche, las conversaciones sobre aquella escalera abandonada, el sentimiento confuso de vivir en un país lateral donde no habían nacido Leonardo ni San Juan, y la sobresaltada puta primera, el olor de algunas calles olvidables, el sueño de algo mejor, los letreros escritos entre dos policías, los periódicos vendidos, la custodia del local de la juventud, y el establecimiento de un alfabeto privado, hecho de cejas, muecas, encogeduras de hombros, que bastaban para desencadenar la carcajada. Todo eso era, pues, para tener el privilegio de ser quien apretara la mano en la arrugada cama de hospital donde uno de los dos boquea intentando sonreír.